Bueno chavales, bienvenidos a una nueva reacción Estamos en directo en Twitch aquí con todas las entusas Pero bueno, espero que os moleste videazo Ya sabéis que podéis haber visto esta reacción en directo Pero bueno, os acompaño cuando pongan los directos en Twitch ahí por la pestaña de comunidad Venga y así lo veis en exclusivo, ¿vale? Porque siempre habrá partes que estén cortadas porque esto tiene copy del duro Así que nada, vamos a ver qué hace Lo voy a intentar reaccionar lo más largo posible, ¿vale? Voy a intentar que no me bloquees en el vídeo, pero de verdad Vamos a ver qué ha hecho John C. de nuevo con la C90 Si eres nuevo en el canal no olvides de dejar tu like, suscribirte Y todas esas vainas que se dicen ahí, todos populares ¡Vámonos! Quita esto, quita esto, que me estoy agobiando Este beat, eh... Hostia puta que calor, espérate, espérate Este beat va a ser de los que calientan, ¿eh? Prepararse pa' la... pa' la... pa' la... pa' la dura ¿Qué dice, tío? ¿Qué dice? Dímelo, por favor, gente Like si ahora mismo creéis que esto va a ser impresionante Y lo del directo, por favor, poned por los comentarios ¿Qué creéis que va a ser esto? ¿Cuántos estamos aquí? ¿Tres? Pon, pon, gente, decirme, ¿qué va a pasar aquí? ¿Qué va a pasar aquí? Por favor Vivo pensando cómo hacer dinero Soy mi competencia para estar primero Ya sudé la sangre, ya son en el guero Postas me conocen, no te estoy mintiendo Ya controlo juegos, soy más eficiente Me metí al estudio y no salí por meses Me sé qué pasaron, pese a quién le pese Pase lo que pase, pasa De nuevo, por favor, de nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo, papá De nuevo, de nuevo, papá, de nuevo, papá De nuevo, papá, de nuevo, de nuevo Necesito hoy esa mierda de nuevo Ay, tenemos nueva sesión favorita, chavales De nuevo nueva sesión favorita Ay, qué rico Espérate que bebemos un trago Y nos vamos Tiene coro, tiene coro constante en la puta canción Tiene puto coro constante en la canción ¿Vosotros sabéis lo que es esa mierda? Que tiene puto coro, tío Tiene puto coro y se le escucha fetén Si lo podéis escuchar con casco De estos auriculares, aunque sea Cómo se le escucha a este pibe, gente Cómo se le escucha a este pibe Increíble, loco Oh, shit, quiero ver Mujeres más money, vivo sin estrés No pain, no gain Lo mío, suben 4A, yeah Money, money, lo que el mundo quiere Estoy para encontrarlo Ya no sé ustedes Me siento más guapo Y ella me prefiere Mira dónde estamos Tengo los poderes Pero ¿Habéis visto la velocidad con la que rapea este pibe? Que no, que no, que no Que la velocidad con la que rapea este chaval no es normal, hermano Que va de una, va de una Y pim, 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 a muerte Eso es imposible rapear así, gente Esto es una fumada lo que está haciendo este hombre Madre mía, tío Es que joder Qué locura, tío Qué locura Creo en la suerte Creo en el ingenio Que hace destacar a los genios del resto Hace rato en esto Que soy el maestro Es que parece que me enfado O sea, parece que me enfado Lo voy a retrasar porque yo sé que os cabrea Eh, parece que me enfado Pero es que me estoy enfadando Porque es que lo hace demasiado bien Y de dónde ha salido ¿De dónde ha salido este hombre? Por favor, he visto sus canciones antiguas Y es que sale de una Desde la primera canción que hizo Sale así, gente Sale así Con menos calidad y todo lo que tú quieras Pero también tiene flow O sea, no sé Se os va a la cabeza todo Se os va A mí se me está yendo No, eres un perro, tío Eres un puto perro Somos el maquinón Pero que me hace mi colega ¿Qué me hace? Eres un poco perro Tío, eres un puto perro ¿Cómo lo hiciste, tío? ¿Cómo lo estás haciendo en esta puta versión de Ganga? O sea, ¿qué digo? Dios mío Me venía ahí con la versión de Ganga Por la puta cara ¿Sabes? Llevamos escuchando versiones de Ganga Todos los tiempos Y tengo la cabeza tan Ahora mismo que me va a explotar Que he salido con las versiones de Ganga Por la puta cara Esto Es Un Temazo Ya está No hay más que decir Un saludo a todos mis compatriotas Hola Nicolás Este saludo Esta parada es especialmente a ti Muchísimas gracias por acompañarnos en este nuestro canal Y un beso a todos Gracias La mirada de esa piba Que antes no me daban nada Y ahora quiere todo Nena, no soy bobo Yo quiero ese culo que me tiene loco Yeah Ok My nigga Number one En la liga Ahora ¿Habéis visto? ¿Cómo suena el puto beat? Que se viene otra vez Que se viene otra vez este hombre Que se viene otra vez Y se va de ruta, señores Se viene otra vez este hombre Y que se va de ruta con nosotros De verdad Se viene otra vez Se viene otra vez, gente Se viene otra vez Esto es brutal, esto es brutal Esto es Para ponerse malo Pero malo de decir Oh, la muerte Ahora voy a ser esto Para ponerse malísimo Me parece muy bruta esta canción Y es que la tengo que parar Por el puto copy Pero es que me suda los huevos Ahora mismo el copy En esta canción Yo lo único que quiero Es que os suscribáis, gente Si os molen las putas raciones estas Y que le den por culo Al copyright, gente Así os lo digo Por favor Quitad el copyright Que hay que disfrutar De las raciones completamente, tío Es que no sé Si me lo van a tirar o no Por eso estoy haciendo Estas mini paradas Pero es que Se te va la cabeza Con la puta canción esta, tío Toma Que está resfriado, gente Ahora sí, de verdad Que está resfriado Ahora sí, de verdad Y Vizzer le da su pañuelo El pañuelo de Vizzer Gente, de verdad ¿Qué cojones es esto? Le da su pañuelo Mira Ey, bro Es que estoy muy resfriado, culiao Todo falso, ¿sabes? Todo falso en plan de ¡Me lo como todo! No, no, súper falso De verdad Se me está yendo la cabeza Ya sabéis lo que pasa Mirad la hora No, no podéis ver la hora 23.08 de la noche Hora española Si os caen los huevos Y culiao Y ya está Y ya está Y ya está Y te quedas así Pues igualmente me voy a quedar yo Igualmente me voy a quedar yo Espero que os haya gustado el stream Espero que os haya gustado el vídeo Me voy a editar esto Para subirlo ahora mismo Un besazo a todos los del stream Un besazo también A todos los que veis el vídeo Y si os ha gustado esta reacción Por favor dejad ese like Que me duele el copyright Pero esto es todo para vosotros Y básicamente Estoy aquí por vosotros Así que nada Muchísimas gracias a todos Un besazo Y nos vemos como siempre En el próximo vídeo Y en el próximo directo Chao Chau Chau Gracias por ver el video.